Workout, ok, bien, para el día de hoy tenemos cuatro sets, si, donde vamos a estar completando un set cada dos minutos, luego vamos a tener dos minutos de recuperación y luego tenemos cuatro set más, si, de un set cada dos minutos, ok, entonces, cuál es el flow, comienza el primer set, tenemos dos minutos para completar, 12 burpees y 24 sit ups, ok, el resto del tiempo es descanso, obviamente no me va a quedar mucho tiempo, los ejercicios no tienen mayor dificultad técnica, así que no te preocupes, esto es a intensidad comienza el reloj, 3, 2, 1, go, voy con 12 burpees, ok, termino los 12 burpees e inmediatamente me meto con 24 sit ups, ok, en velocidad, me demore 1.35, 1.36, espero hasta el minuto 2, en el minuto 2 comienzo nuevamente con los burpees, 12 y los 24 sit ups, y así en el minuto 6 comienzo la otra ronda, es decir, tenemos dos minutos de recuperación y luego comenzamos con los otros cuatro sets siguientes, donde dentro del minuto, dentro de los dos minutos yo tengo que hacer 12 boxeons, ok, y luego 24 el crunches, ok, descanso el resto del tiempo hasta completar los dos minutos, si a los dos minutos nuevamente comienzo 12 boxeons y 24 el crunches, si no puedo saltar, hago step up, ok, y reducimos el impacto los burpees, si todavía los burpees estás trabajando porque te cuesta mucho, puedes negociar con fast burpee, ok entonces, cuatro sets en la primera parte, un set cada dos minutos, lo más rápido que sea que puedas, descansando el resto del tiempo completados los cuatro sets, descansas dos minutos y luego vienen cuatro sets más de 12 boxeons y 24 el crunches, ok, igual manera un set cada dos minutos un set cada dos minutos un set cada dos minutos